Si cada noche voy a hablarte a tu ventana Esperando a que me des una contestación Y allí estamos hasta que el tiempo nos para La rutina en tu ventana, siempre los dos Si hay mañanas que te llamo cuando el alba Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Esa cara que me rompe el corazón Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Si es tu ventana la que llora cuando faltas Si eres la reina que quisiera mi soledad Si eres el cuento que no quise que acabara Si eres la estrella que no quise que ayudara Si eres la estrella que no deja La palabra que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tus sueños Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios